Hay causas que son inevitables, aunque el médico que está obligado a una obligación de medio, es decir, no va a garantizar un resultado, pero sí a poner lo mejor de su ciencia y de su pericia para llegar a los mejores resultados, ha hecho que los médicos vayan perdiendo sensibilidad y comiencen a actuar con miedo, a trabajar bajo presión, porque saben que cada paciente puede llegar a ser un juicio en potencia. Esto no quita, y no estoy diciendo que no haya casos donde realmente hay impericia, negligencia o imprudencia. Las personas en particular que se van a tratar con algún médico tienen dos derechos básicos, que uno es averiguar si esa persona está matriculada y al lugar donde va, si ese lugar donde está, está habilitado. También necesitamos la colaboración de las personas. Pretendíamos citar un precedente, porque malas praxis hay habitualmente. A los médicos no los controla nadie. Y cuando se trata de un psicópata procediendo sistemáticamente, porque no fue únicamente el caso de mi hijo. ¿Fuiste a la corte a pedir pericias? Un poco pasó lo mismo que relataba acá el señor. La experiencia en un caso que va a ir a juicio oral ahora en mayo, sobre una supuesta mala praxis en el Hospital San Roque y las pericias que fueron acá en la provincia, que fueron muy tendenciosas. Entiendo que es una cuestión muy grave cuando se trata sobre todo de muertes y que las pericias tienen que ser lo más objetivas posible. Y bueno, la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación me parece que en este sentido no puede estar contaminada por ningún lado y por eso acudimos a eso. El Estado debe y debe abocarse a seguir afinando, por así decirle, tal y así le digo más, Claudia, que nosotros esta dirección de prestaciones no tiene mucho tiempo en el Ministerio de Salud. Tiene un año y medio, como mucho, porque viene a ocupar parte de este espacio, porque tiene otras funciones, pero fundamentalmente un espacio que venimos a ocupar es este. Un espacio de acercamiento a las habilitaciones, a la clandestinidad, digamos, tratar de llegar a la clandestinidad, porque esto nace de ahí cuando no hay habilitación. Pero ahí hay veces que está la habilitación, está la especialidad, igual aparece la mala praxis.